O sea, no necesito mi respeto, o sea, yo lo hubiera hecho así En esta ocasión, decidimos salir a conocer la impactante arquitectura, historia y tradición que caracteriza al municipio de Linares Además de ser reconocido por su elaboración de dulces de leche quemada, entre ellas, las famosas glorias Linares es un pueblo mágico que se encuentra en la parte central del estado de Nuevo León Este municipio se ubica a tan solo 133.3 kilómetros de la ciudad de Monterrey Lo que equivale a una hora 44 minutos aproximadamente Para comenzar, llegamos a su plaza principal, donde por supuesto ya nos estaban esperando Hola, amigos viajeros Amigos, en esta ocasión estamos en el municipio de Linares Otro pueblo mágico del estado de Nuevo León Y no vamos a estar solas porque nuestro amigo Miguel Contreras nos va a acompañar ¿Cómo está? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos aquí a Linares Mucho gusto en que nos estén visitando el día de hoy Estamos a sus órdenes En principio quiero darles la bienvenida a nombre del ingeniero Fernando Adamedoria Que es el presidente municipal de Linares Y del ingeniero Carlos de León, que es el director de turismo en este momento De desarrollo económico, turismo y desarrollo social del municipio Darles la bienvenida Y pues decirles que Linares tiene una serie de atractivos De hecho, recientemente acaba de concluir la feria de Villa Seca Que año con año dura alrededor de 17 días Tuvimos espectáculos muy padres para la gente de Linares Estamos hablando que vinieron En una sola presentación pudieron haber venido más de 7 mil personas En el teatro del pueblo de la fiesta de Villa Seca De la feria de Villa Seca Es uno de los atractivos que tiene Linares De los muchos atractivos Miguel, ¿te parece que iniciemos con este recorrido? Sí, claro que sí Vamos, acompáñalos Amigos viajeros, ahora estamos con Narciso Medrano Él es coordinador de servicios educativos Estamos en un museo que es el Museo de Linares Que se encuentra en la plaza principal de aquí, de este municipio Narciso, muchísimas gracias por recibirnos Gracias a ustedes, bienvenidas a nombre del Museo de Linares Es un gusto atenderlos El Museo de Linares es una institución cultural muy importante del municipio Tiene ya 21 años de haber abierto sus puertas al público Se divide en dos áreas de exposición Lo que es planta baja es el área de exposición temporal En la cual cada tres meses cambiamos las exposiciones Donde nos encontramos ahorita es el área de exposición permanente Planta alta que alberga lo que es la historia La historia de Linares, la historia de la región y la historia de México Y en el pasillo hay una muestra fotográfica sobre la historia de los cadetes de Linares Narciso, ¿y cómo sería el recorrido del museo normalmente? ¿Por dónde se inicia? Iniciamos aquí hablando un poquito de los cadetes de Linares Los cadetes de Linares fue una agrupación muy interesante, muy importante Ellos iniciaron en 1974 ya con el nombre de cadetes de Linares Grabaron más de 20 discos como este que tengo en mis manos La agrupación estaba conformada principalmente por Homero Guerrero de la Cerda y Lupe Tijerina Homero Guerrero nacido aquí en Linares, nace en una pequeña comunidad que se llama El Poblado Un 10 de abril de 1937 Lupe Tijerina nace en Los Ramones, Nuevo León Nace un 16 de noviembre de 1947 Y bueno, como el Cervant tienen 10 años de diferencia, pero no importó, o sea, se juntaron Muy buenos amigos y ellos, bueno, pues generalmente andaban en los bares de las cantinas Para tratar de darse a conocer, ¿no? No era muy común, aparte esta música no era muy aceptada, el acordeón y bajo sexto, ¿no? Batallaron mucho, es hasta 1974 que empiezan este proyecto no en México, no en Linares, no en Monterrey Sino en los Estados Unidos, en el Valle de Texas Allá los ve un productor, tenía una casa disquera, los invita a grabar un disco Y empieza todo el proyecto Los Cadetes de Linares con una canción que se llama Los Dos Amigos Recordemos que muchas de sus canciones, sus melodías se convirtieron en películas Grabaron más de 10, 13 películas al lado de personajes muy importantes del cine mexicano Como son los hermanos Almada, ¿sí? Prácticamente todas o muchas de sus melodías se convirtieron en película Ahora, ¿quieren escuchar Los Cadetes de Linares? Eso quería preguntar, sí, de el discurso ¡Claro! O sea, a ver si yo me respeto, o sea, yo lo hubiera hecho así Los Cadetes de Linares duró muy poco tiempo, el proyecto, 8 años, del 74 al 82 ¿Por qué sucede esto? Porque el vocalista, primera voz, Homero Guerrero, sufre un accidente automovilístico En este vehículo que vemos en esta fotografía Un 19 de febrero de 1982, sufre el accidente y pierde la vida, Homero Guerrero de la Cerda De ahí sigue el proyecto Los Cadetes de Linares, pero con Lupe Tijerina De ahí también surgirían una serie de situaciones Porque ellos nunca se imaginaron la fama que ya tenían Prácticamente en esos 8 años ya habían recorrido gran parte de Estados Unidos, México y Sudamérica Fallece Homero Guerrero, se hace el boom Cadetes de Linares Hay una edición del libro de récord Guinness donde aparece el nombre Cadetes de Linares ¿Por qué? Porque es el grupo más clonado de la historia Se dice que hay más de 100 agrupaciones que se hacen llamar Los Cadetes de Linares Continuó Lupe Tijerina con la agrupación Los Cadetes de Linares de Lupe Tijerina por 35 años Fallece un 5 de julio de 2016 Él no falleció en un traje occidente o algo por el estilo Estaba en una presentación en San Luis Potosí Empieza a sentirse mal, cansado, se baja, da el acordeón, se va al hospital Y ahí le da un paro cardiorrespiratorio Y Los Cadetes de Linares siguen siendo la leyenda musical De este lado estamos viendo que hay una pintura enorme de Los Cadetes de Linares Esta es una pintura elaborada en pastel, sí, es la técnica Está hecha por un artista local, Mario Belmares Y también nos encontramos aquí con las prendas de vestir que usaban ellos Esta era de Dupe Tijerina y la que vamos a encontrar más adelante es la de Homero Guerrero de la Cerda Aquí en esta portada de disco fue una de las últimas fotografías que se tomó en vida Homero Guerrero de la Cerda Esta se la toma prácticamente un día antes de que falleciera Estaban filmando la película El Criminal Estaban participando en esa película Estaban dando una serenata Cantando una canción muy popular que se llama Un Viejo Amor ¿Quieres seguir escuchando la historia completa? Te lo contamos al regresar Estás viendo The Trip ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!